Según los compromisos alcanzados en el Acuerdo de París, el CO2 que emitimos a la atmósfera debería reducirse en un 45% para el año 2030 y continuar con la reducción hasta alcanzar un nivel de emisiones neutro en 2050. Descarbonizar la economía requiere energías alternativas que sustituyan a los combustibles fósiles y en esa carrera por lograr un mundo sin emisiones contaminantes, el hidrógeno está ganando posiciones. La principal ventaja es que es una molécula muy sencilla que es capaz de transportar en sí misma una cantidad importante de energía y lo más importante o la mejor ventaja es que cuando se usa como combustible genera agua, no genera nada más, entonces es muy neutro con el entorno. Claro, para que esto sea una ventaja, el requisito previo tiene que ser que la producción de hidrógeno se haya dado también con un proceso que no genere CO2. La mayor ventaja del hidrógeno es que se puede almacenar y se puede transportar, o sea, se puede producir a partir de energías renovables, almacenar de esa manera, almacenamos las energías renovables y luego las podemos consumir cuando queramos. El hidrógeno se marida muy bien, se casa muy bien con todas las energías renovables intermitentes que están ahora muy en boga, entonces ese excedente de energía renovable intermitente utilizado no ya por la red sino por un electrolizador para convertirlo en hidrógeno, meterlo en la red y luego separarlo en el punto de consumo, es un modelo en el cual nosotros creemos. Es un vector energético clave para descarbonizar varios sectores que a día de hoy no tienen una alternativa eléctrica, como por ejemplo puede ser el sector del transporte pesado o como por ejemplo pueden ser determinados procesos industriales que requieren mucho calor en su proceso. Entonces el hidrógeno verde es a día de hoy una alternativa prácticamente única para ayudar a descarbonizar esos sectores y poder cumplir con los objetivos de descarbonización que nos hemos marcado. En la actualidad el 95% del hidrógeno del mundo proviene de fuentes fósiles, ya sea a través del reformado del gas natural o en menor medida de la gasificación del carbón. El llamado hidrógeno verde se obtiene a través de la electrólisis, una técnica que consiste en aplicar electricidad para romper las moléculas de agua, separando el hidrógeno del oxígeno. Este proceso requiere una gran cantidad de electricidad y el requisito indispensable para que ese hidrógeno sea considerado hidrógeno verde es que la electricidad que se utiliza en la electrólisis provenga de fuentes renovables como la energía eólica o la solar. Así se evitan emisiones de CO2 tanto a la hora de producir la energía como al consumirla. Una de las ventajas de esta tecnología es que permite acoplar la producción de la energía renovable, que depende de factores climáticos, con la demanda. Por ejemplo, si una noche sopla mucho viento y un parque eólico está produciendo electricidad cuando nadie la necesita, podría dedicarla a producir hidrógeno mediante electrólisis, almacenarlo y utilizarlo cuando sea necesario. En el año 2030, Euskadi contará con 300 megavatios de potencia de electrolización. Así lo recoge la Estrategia Vasca del Hidrógeno, un plan que marca objetivos en cuanto a la producción de hidrógeno, su almacenamiento, distribución y usos finales. Uno de los objetivos de la Estrategia es crear un ecosistema local de producción, logística, consumo, de tal manera que se desarrollen capacidades tecnológicas, capacidades industriales, que luego eso sirva para exportar tecnología. Petronor es el mayor productor de hidrógeno de la comunidad autónoma vasca y también su principal consumidor. En este momento no lo utilizan como fuente de energía, sino como materia prima en el refino de petróleo. La idea es empezar a fabricar hidrógeno verde para descarbonizar sus procesos de producción. Tenemos varios proyectos para varios electrolizadores, dos de ellos aquí están en la propia refinería, otro en el puerto y la electricidad será también de desarrollo de campos fotovoltaicos, desde Repsol se van a hacer proyectos específicos para generar electricidad renovable, para estos electrolizadores. Estas tres plantas de fabricación de hidrógeno verde forman parte del Corredor Vasco del Hidrógeno, un proyecto liderado por Petronor que comprende a 78 organizaciones, entre empresas, instituciones y centros tecnológicos. Un total de 40 proyectos como este de Abanto. Se trata de un parque tecnológico de innovación energética que se abastecerá de hidrógeno renovable y en el que se desarrollará, entre otras cosas, la tecnología necesaria para crear hidrogeneras, las estaciones de servicio donde se repostará hidrógeno. Este proyecto nos sirve para trabajar con una lógica, una lógica coordinada, una lógica de desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno. Entonces aquí vamos a trabajar en la producción, vamos a trabajar en los diferentes usos, vamos a trabajar en los procesos intermedios, de almacenamiento, de transporte, de la logística de modo de hidrógeno, temas regulatorios. No serán las únicas plantas de hidrógeno que veremos en los próximos años. Está previsto que este mismo año se empiece a construir una nueva instalación junto a la central de ciclo combinado de Boroa. En este caso obtendrán la energía para hacer la electrólisis directamente de la red eléctrica. Nuestra estrategia de suministro es distinta de otros proyectos que lo que hacen es construir un parque solar, un parque eólico dedicado. Nosotros planteamos el suministro directo desde la red eléctrica. ¿Cómo? Pues de nuevo, o a través de la compra en el mercado eléctrico más garantías de origen renovable o a través de PPAs virtuales. Los PPAs son acuerdos de compra-venta de electricidad. Y sí que parece, porque otra vez esto es un tema que se está regulando a nivel europeo, que podremos estar suministrándonos geográficamente de parques eólicos o solares en distintas zonas de la península y que será certificado como verde nuestro hidrógeno, porque al final estaremos consumiendo electricidad de esos proyectos. El hidrógeno producido mediante electrólisis se almacena comprimido en unos tanques especiales. Parte de ese hidrógeno servirá para alimentar a la central de ciclo combinado, lo que permitirá reducir la proporción de gas natural que quema la planta para producir electricidad. También se instalará una hidrogenera, donde podrán repostar camiones y autobuses. Y finalmente, se inyectará hidrógeno en la red de gas natural para que se consuma principalmente en la industria, pero también en viviendas. El proyecto BINORTH va a iniciarse con 20 megavatios de electrolizador. Estos 20 megavatios van a producir alrededor de 2.000 toneladas al año de hidrógeno verde. Y esto evita la emisión de CO2 a la atmósfera en alrededor de 12.000 toneladas. En una segunda fase, hacia finales de esta década y a medida que la demanda de hidrógeno se vaya desarrollando, escalaremos el proyecto a 200 megavatios. Y estos 200 megavatios significa que multiplicamos por 10 las magnitudes, es decir, estaremos produciendo 20.000 toneladas de hidrógeno verde cada año, que evitará la emisión de 120.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. La industria será la primera usuaria del hidrógeno, ya sea como fuente de energía o como materia prima. Fábricas de vidrio plano, industria química, de perfumería o el ya mencionado refino de petróleo podrán sustituir el hidrógeno de origen fósil por uno renovable. También es una buena alternativa al gasóleo y al gas natural en los procesos industriales que necesitan mucho calor, donde la electricidad no es viable. Uno de los problemas a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas es el precio del hidrógeno, que se encarece mucho por culpa del transporte. El ciclo de compresión, almacenamiento y descompresión del hidrógeno es ineficiente. El hidrógeno ya sabes que son moléculas que son muy chiquitinas y entonces comprimirlas da lugar a que estas moléculas se fuguen un poco incluso a través de las redes metálicas de acero. H2Site es una spin-off surgida del Centro Tecnológico Tecnalia y la Universidad Técnica de Eindhoven. Han ideado un reactor de membrana capaz de separar el hidrógeno de distintas materias primas, lo que permite a las industrias generar su propio hidrógeno. Si, por ejemplo, hoy nosotros metemos amoníaco dentro de ese reactor, nosotros generamos hidrógeno cero carbono de manera local. Si metemos metanol dentro de este reactor, exactamente el mismo, generamos hidrógeno cero carbono de manera local. La misma membrana permite separar el hidrógeno del resto de gases que llega por la red, para controlar la proporción exacta que se introduce en las calderas. Además de la industria, el otro gran usuario de hidrógeno será el transporte pesado, que podrá funcionar con pilas de combustible. Una pila de combustible es un dispositivo que almacena energía y proporciona electricidad a un motor eléctrico. Es una buena alternativa para electrificar barcos, camiones, autobuses o trenes, donde las baterías actuales no son viables. Una de las ventajas que tiene el hidrógeno sobre el vehículo eléctrico clásico de batería electroquímica es que la carga dura mucho menos. La carga es asimilable al repostaje de un vehículo normal, en tiempos. Las autonomías pueden ser parecidas, pero claro, con el vehículo estamos hablando de en horas o por lo menos media hora o 40 minutos para tener una carga importante. Otra alternativa para reducir las emisiones del transporte son los combustibles sintéticos. Se comportan exactamente igual que los combustibles líquidos que utilizamos para el transporte y la calefacción, y también emiten CO2 al utilizarlos. La clave está en que se fabrican a partir de hidrógeno verde y CO2, que puede ser capturado directamente de la atmósfera o de un proceso industrial. Lo ideal es que a largo plazo, en el horizonte de 15 o 20 años, estemos capturando ese CO2 de la atmósfera y con el hidrógeno hacer los combustibles sintéticos, de tal manera que el ciclo sea neutro. La transición energética hacia un futuro descarbonizado hará que convivan distintas fuentes de energía, que compitan entre ellas y que se complementen. En ese contexto, el hidrógeno aún tiene retos por resolver. Si queremos que exista una economía del hidrógeno, lo primero que necesitamos son casos de uso. Necesitamos infraestructura para que exista ese mundo que se apoya en el hidrógeno. Ahora mismo, los dispositivos, la producción de hidrógeno es cara y los dispositivos, vehículos que utilizan hidrógeno son caros, principalmente porque no hay economía de escala, porque se producen pocos, se producen casi artesanalmente. Cuando todo eso se industrialice y haya procesos de producción estandarizados, como tienen otras industrias más maduras, esos costes caerán como han caído en los últimos años los costes de las energías renovables. El reto es que nuestras empresas y que nuestra economía sea competitiva en un mundo descarbonizado. Un tercer reto es el desarrollo regulatorio, que está sucediendo ahora. Al final se necesita un esquema tanto de certificación de ese hidrógeno verde como garantías de origen renovable. Al final todavía queda mucho por regular y esto es muy necesario para que el mercado se desarrolle. La descarbonización llegará tarde o temprano y la carrera por ver cuáles serán las energías del futuro ya ha comenzado.